Las piezas originales fallan prematuramente con una frecuencia cada vez mayor. Las estatísticas de rellamada así lo atestiguan. En la mayoría de los casos, ello conlleva reclamaciones costosas y clientes descontentos. Y a la postre, los talleres de automóviles son los que pagan los platos rotos. Por favor, ¿le importaría mirar aquí? Aquí está su brazo transversal con una rótula en la parte delantera que se encuentra bastante desviada. Y ello provoca los ruidos de traqueteo. ¿Pero no existen también piezas más duraderas? Desde luego. Un caso para Wolfgärtner Autoparts AG. Nuestros ingenieros analizan piezas de automóviles que fallan por desgaste prematuro. En base a ello, desarrollan nuevas piezas mejoradas, las denominadas piezas Miley HD. En este punto, con un asiento de plástico de mayor calidad, se reduce el desgaste de la rótula. El asiento de plástico ofrece un potencial óptimo claramente superior. Las piezas mejoradas Miley HD, gracias a su diseño novedoso, superan a las originales en durabilidad y fiabilidad. Con nuestra marca Miley HD apostamos por ello. El brazo transversal HD se elabora en nuestra propia fábrica de Europa suroriental, siempre bajo la supervisión del equipo alemán de desarrollo y calidad. El aluminio precalentado en el horno se procesa con una prensa de forja de 700 toneladas de fuerza de cierre, teniéndose el denominado producto semiacabado. En la fabricación de los casquillos, la goma se inyecta en los moldes con presión y temperatura alta. La goma se mezcla con el metal y adquiere sus propiedades flexibles. Como tercer paso, para acabar el brazo transversal, se utiliza la máquina CNC de alta tecnología, donde se fresan los taladros de los casquillos de goma y la rótula. Ello se realiza con la máxima precisión, garantizando el montaje posterior de todos los componentes. Los componentes se verifican en cada secuencia de trabajo. Gracias al taladrado preciso de la fresadora, el casquillo de goma acabado puede colocarse y presionarse a la perfección. En la última secuencia de fabricación, la rótula se monta y rebordea en el brazo transversal. Adicionalmente, el manguito de goma se monta y se fija con anillos de sujeción. El brazo transversal completo se somete después a un extenso proceso de calidad. Las comprobaciones de calidad de varios niveles empiezan con el proceso de fabricación y terminan con procedimientos de prueba complejos en el componente acabado. Los brazos transversales tienen que soportar altas cargas en el vehículo. En este caso, el perno esférico debe asentarse siempre firmemente. En la máquina de tracción y presión, se comprueba si el brazo transversal soporta los valores de carga preestablecidos. Con el explorador laser se examina el cumplimiento de las medidas al milímetro, precisión centesimal. Una imagen tridimensional permite la comparación con el primer modelo de los diseñadores. Las variaciones se visualizan de inmediato. Seguidamente, se verifica la vida útil de la rótula mediante tests de funcionamiento de varios días de duración. Resultado, una pieza HD muy mejorada que dura más tiempo y que no se desgasta tan rápidamente. Estamos cerca de nuestros clientes, somos competentes, rápidos y modernos y esta es la línea de orientación de nuestra empresa, tanto en la sede central de Hamburgo como en 120 países de todo el mundo. Nuestro moderno almacén de Hamburgo tiene una superficie de 17.000 metros cuadrados y un espacio para 29.500 pellets y permite un suministro rápido y fiable, para deleite de talleres y conductores, pues el coche se repara rápidamente. Las relaciones comerciales se basan en la reciprocidad y no son calles unidireccionales. Este es un planteamiento básico en el servicio de Wolfgärtner Autoparts AG.